Existen 4 niveles de tiranidos y lo mejor es conocerlos, de hecho los muestran en pantalla y así los vemos venir, de otra manera se tiran encima. Vamos a ver en este video corto la diferencia que hay entre los 4 tipos de tiranidos y de hecho que en la parte superior de la pantalla nos muestra que tipo de tiranidos tenemos que elegir para destruir. Primero tenemos los Minoris, los Minoris son los tiranidos más básicos, los que vienen en horda de amontones que parecen los Serglings de Starcraft. Ahora la pantalla en la parte superior va a mostrar que aparecen los Minoris pero en general siempre vienen acompañados de los Majoris que son los tiranidos más grandes y es muy relevante ver esto porque nos dice en qué tenemos que enfocarnos. Cuando aparecen solamente Minoris quiere decir que tenemos que destruir los Minoris pero si hay Minoris y Majoris quiere decir que si matamos a un Majoris muchos Minoris van a caer por lo tanto de ser posible hay que concentrarnos en los enemigos Majoris que podría decirse que son los enemigos Elite. Y no solamente es útil saber esto porque hay veces que simplemente figura la palabra Majoris encima y sabemos que no va a haber enemigos pequeños que nos van a estar molestando por los costados. Siempre hay que prestarle atención a lo que dice en la parte superior porque ese es el tipo de enemigo que tendríamos que estar atacando. Ahora, para complicar las cosas cuando vienen Minoris y Majoris suele aparecer el Extremis. Los enemigos Extremis son esos hijos de perra medio invisibles que aparecen de la nada y ¡pum! Te dan dos Supramocos y te dejan en el suelo. Bueno, y ahí alguien te levanta. Lo que conviene es marcar a estos enemigos. Son tres tipos de enemigos tiranidos los que podemos ver. El que tenemos ahí es el Ravener que básicamente se ve abajo del suelo y sale y nos destroza y nos puede atacar y hacer pedacitos. Y es muy similar de hecho a otro enemigo que es el Lictor que también es un enemigo clase Extremis pero el Lictor se hace invisible y ese sí suele atacarte más cuando estás en solitario. Y por último tenemos al Zoántropo. Esa cosa voladora que te dispara poderes psíquicos y es totalmente insufrible en especial si no tenés buena capacidad de rango. Estos son enemigos Extremis y realmente interfieren en el flujo de la batalla y es muy relevante prestarle atención porque vamos a ver aparecer el nombre arriba. Va a decir claramente Extremis hasta que lo matemos y a veces pasa que nuestros compañeros están enfrentando un Extremis y nosotros ni enterado. O hay uno que está dando vueltas que tal vez golpeó a uno y se hizo invisible y nosotros no sabemos. Cuando vemos que arriba aparece Extremis decimos ok y vamos a ver alrededor donde está el enemigo. Los Extremis son una prioridad, hay que sacárselos de encima pronto porque si no te tiran abajo a todo el equipo. Y por último tenemos a los Terminis. Estos son básicamente los jefes. El ejemplo más típico es el que está integrado a una de las misiones como un jefe final o puede llegar a aparecer en alguna misión que salga en el futuro como un jefe intermedio de la misión que estamos haciendo. Pero tienen el mismo tier que otros enemigos Terminis. Los jefes pueden aparecernos en la mitad de una misión a partir del segundo nivel y estoy hablando de las operaciones. A partir del segundo nivel pueden empezar a aparecer jefes durante la misión y estos pueden ser, el ejemplo más claro es el Carnifex. Nos va a aparecer con una barra enorme arriba así que va a ser bastante evidente que tenemos que destruirlo. Lo cual parece que mucha gente ignora porque las partidas cooperativas te dejan absolutamente solo. Y si, les estoy mostrando como muero horrendamente intentando utilizar el Sniper nivel 1 en la misma dificultad con la que tenía al personaje con nivel máximo. Los enemigos que vamos a encontrar en este tier Terminis son entonces el Carnifex, el Neurotropo que es básicamente el psíquico pero más grande. Es un psíquico jefe que está volando y realmente si es muy muy molesto. Y el Tirano de Enjambre que lo vamos a encontrar integrado a la misión en la cual nos enfrentamos a un Tirano de Enjambre. Estos enemigos son enemigos en general bastante blindados y de hecho las granadas anti blindados sirven contra ellos y combatir en combate cuerpo a cuerpo también. Pero es muy difícil combatir de cerca porque tienen ataques que nos destrozan además de que se mueven muy rápido o tienen ataques en área que son extremadamente molestos. Pero tienen los 4 tiers de tiranidos que les van a aparecer en pantalla. Los Minoris, los Mayoris, los Extremis y los Terminis. Y si tienen ganas de jugar este increíble juego les voy a dejar el link en la descripción de Instant Gaming donde pueden encontrar el juego con descuento. Y si lo compran a través del link ayudan al canal. Y déjenme dicho en los comentarios cual de estos tiers de enemigos es el que encuentran más odioso. Así puedo hacer una pequeña guía de cómo enfrentarlo de forma más efectiva. De momento hermanos paso a retirarme a Ardarkangor y nos veremos la próxima.